Voy a contarles cantando Le gustó la vida recia, de eso ya hace tiempo atrás Varias veces le tiraron, no le pudieron pegar La suerte lo acompañaba, de eso no pueden dudar Donde quiera que él se para, él siempre se hace de amigos Es por su modo bonito, que muchos le han conocido Y siempre pa' defenderse, carga con que hacerle ruido Saúl Vicuña me ha dicho, me gusta el toque el primero El corrido de Cazares, verso de Tino Quintero Y esa canción que me agrada, que son las nieves de enero Vicuña no es muy valiente, pero tampoco es cobarde Es por su esposa y sus hijos, que él ha sabido calmarse Pero cuando se ha ofrecido, nunca ha sabido rajarse En su chavisil verano, color arena brillante Por poquito California, siempre lo miran pasearse Le gusta escuchar corridos, del compadre Chalino Sánchez Ya con esta y me despido, ya terminé de cantar El corrido de un amigo, por cierto que es muy cabal Amigos y familiares, no lo podrán olvidar